La pinche santa grifa mami, que onda perro Pura pinche S.G. rifando toda la república mexicana y en tu barrio wey Llegaron los guainos, tu dime pa donde yo en cortina le caigo Como sonidero buenos ritmos les traigo, directo desde el puerto Jaibu, seguimos rifando Llegaron los guainos, tu dime pa donde yo en cortina le caigo Como sonidero buenos ritmos les traigo, directo desde el puerto Jaibu, seguimos rifando Traemos todo el coto y unas morras que les gusta puro pinche loco Andan con los grifos y todo les vale gorro, se pasan de entrosas ellas se meten de todo Y no quieren novio, na mas estos guainos, porque ellas saben que a donde vamos las ripamos Se agüitan la party sin los grifos nos vamos, no hay pedo a todas nos llevamos Sin celos ni caprichos a todas nos hagan da y amo Vámonos por ahí si quiere pa'l depa ya le podemos seguir con la fiesta Tráiganse a todos también a la orquesta para que canten la rolita esta Esta rolita que esta pachenguera, esta cumbia se queda aunque me muera Ella mamita que espera que no se me encuera, que no se me encuera Llegaron los guainos, tu dime pa donde yo en cortina le caigo Como sonidero buenos ritmos les traigo, directo desde el puerto Jaibu, seguimos rifando Usted diga cuando y donde para caerle, llegaron los marihuanos pa' prenderle Esta pinche fiesta es pa' amanecerle, 5 o 6 de la mañana que esto truene Creo que ya ando oído, pero bien prendido, soy de los marihuanos que son reconocidos Que es un bel sonido, lo único que pido, es que ya se prendan esta bola de bandidos Pa' fumar, nos vamos de fiesta a los antros a zumbar, llegaron los grifos con su cumbia pa' bailar Agarren su jaina que esto apenas va a empezar, a empezar, a empezar Pa' fumar, nos vamos de fiesta a los antros a zumbar Llegaron los grifos con su cumbia pa' bailar Agarren su jaina que esto apenas va a empezar, a empezar, a empezar Arriba la mano el que le guste la hierba, cerveza con perico y tachas de las buenas De las que pelan ojos y no deja que duermas, pupitas dilatadas y torciendo la jeta El problema es que el cerebro me enferma, sustancias que están prohibidas a mi me envenena Andamos siempre guainos en la discoteca, poniendo el ambiente cuando esta de fiesta Llegaron los guainos, tu dime pa' donde yo en cortinas le caigo Como sonideros buenos ritmos les traigo, directo desde el puerto Jaibu, seguimos rifando Mi cuenta me había atado, de que siempre te vino en un bar sentado, con muchachos a un lado Cinco de la mañana y nos dos han tomado, ojos colorados vienen de blato Y como quieran los caminos de helado, ando en buen estado en todo el estado Y te aseguro que tu padre ya ha estado, porque yo soy un vato fiestero Que el enculata madre mugrero, de morrillo era bien pandillero Y ahora me hice más con galeros sin pero No me cacho un día porque yo si le encuero y no quiere decir que yo te den bustero Le voy a dar por todos los agujeros, nunca va a olvidarse de este rapero Ni mi persona, ya que mi rima las impresiona Que eso que ya ni tengo neuronas, vuelco en tu parita hacia en la zona Solo tiene que mover lo rico, o estilo cholero como los grifos Que esta cumbia no le importa Si eres chemero, clona o gringo Si te gusta la piedra, las tachas, el peyote O mejor, un pinche LCD Llegaron los guaynos, tu dime pa donde yo en cortina le caigo Como sonidero, buenos ritmos les traigo Directo desde el puerto Jaibu, seguimos rifando Llegaron los guaynos, tu dime pa donde yo en cortina le caigo Como sonidero, buenos ritmos les traigo Directo desde el puerto Jaibu, seguimos rifando Música Gracias por ver el video.